Muy buenas tardes a todos y bienvenidos, espero que estén muy muy bien. Hoy les quiero contar el caso de Erika Soriano, este caso quiero traérselos hace muchísimo tiempo. Es un caso que resonó muchísimo en el 2010 y que tuvo su resolución, podríamos decirla o llamarla de alguna manera de esta forma, en el año 2018. Sin embargo, este caso sigue dando noticias hasta hoy en día. Comencemos directamente con la información que es mucha. Lo que podemos conocer sobre Erika en ese momento es que tenía 30 años, tenía una hija de 12, se casó muy jovencita y se divorció cuando su hija Florencia tenía tan solo 3 años de edad. Luego de un tiempo estuvo viviendo en Villa Adelina junto a su hija y a su madre. Para ese año ella estaba trabajando y se anotó en un programa de televisión para presenciarlo. Y justamente la llama una persona que estaba encargada ese día de ese programa para que se presente ahí para saludar a la gente, para reír y todas esas cosas que se suelen hacer. Esa persona que estaba en ese lugar se llamaba Daniel Lagostena. Que cuando la conoció personalmente decidió seguir llamándola para invitarla a salir. Tanto lo hizo que convenció a Erika decidieron conocerse. Este hombre era bastante mayor que Erika, sin embargo decidieron formar una pareja y ellos se fueron a vivir a Lanús. Erika estaba embarazada de dos meses y medio cuando esto sucedió el día 20 de agosto del 2010. Para esa fecha llevaba aproximadamente 6 meses de relación con Daniel Lagostena. Todo sucedió demasiado rápido, se fueron a vivir juntos, se llevaron a su hija Florencia, la cual solo aguantó dos meses en esa casa y luego se fue a vivir con su padre. Cuatro meses antes de los hechos, Erika había perdido a su papá. Era una familia muy unida y esto le pegó muchísimo tanto a ella como a sus hermanos y a su esposa. Se encontraba bastante vulnerable. Quizás eso hizo que se apoyara justamente en este hombre. Apostó entonces por formar esta pareja y se fueron a vivir a la calle Coronel Santiago, 1433 de la localidad de Lanús, en Buenos Aires. Y los hechos se dieron a conocer el 21 de agosto del 2010, cuando Erika tenía que ir a comer a Villa Adelina como todos los días de fines de semana, esos días sábados, donde se juntaban en la casa de la madre. A las 9 de la mañana la madre llama a la casa para preguntarle algo a Erika, pero nadie atendía. Estuvo así llamando bastante tiempo y nadie respondía, ni en los celulares de Erika, ni en el celular de Lagostena, ni en el teléfono de línea. Esther vuelve a llamar cerca de las 3 de la tarde para saber dónde estaban ellos, si iban a ir a almorzar o por qué, mejor dicho, no habían ido. La Lagostena recién ahí es cuando los atiende, o cuando atiende a la madre y le dice que Erika se había ido al mediodía porque ellos habían discutido, que él no sabía dónde estaba. Y cuando la madre le preguntó, él con mucha tranquilidad dijo, se habrá perdido. Recién ese mismo día, a las 11 de la noche, luego de una gran insistencia de la familia, Lagostena hizo la denuncia. ¿Por qué llamaba mucho la atención esta actitud de este hombre, ese poco interés por encontrar a su mujer? Porque él era una persona que estaba constantemente junto a Erika. La acompañaba a cualquier lado donde ella iba, faltaba que la acompañara hasta para ir al baño. Cuando ella estaba trabajando, porque él no lo hacía, nunca trabajó, él se encargaba de mensajearla todo el día, de mandarle mails continuamente con algún tipo de reclamo, siempre reclamándole en base a todo lo que a él le pasaba, que era su inseguridad, decir que ella lo engañaba. Todo el tiempo era enfermo de los celos, una persona completamente controladora. Tanto así, que Erika había decidido irse nuevamente a vivir cerca de la casa de los padres. No iba a vivir en la casa de ellos, sino que iba a alquilar una casa. Y de hecho, había ido a averiguar a una inmobiliaria para conseguir esta vivienda. Justamente, porque ya no aguantaba más la persona que realmente era Lagostena y cómo estaban viviendo. Él dijo que ese día Erika había salido alrededor del mediodía a tomarse un colectivo para ir hasta Villa de Lina, lugar al que nunca llegó. Dijo que discutieron, que él le tironeó la cartera y ella se fue sin nada. Recuerden, estaba embarazada. Él tenía la cartera con los documentos, el ácido fólico, tenía la tarjeta para viajar, no tenía tarjetas de crédito, de débito. Erika se fue absolutamente sin nada, supuestamente, con la versión de Daniel Lagostena. Y era lo último que se sabía de Erika, o cuándo fue la última vez que los demás, además de Daniel Lagostena, vieron a Erika. Fue justamente el viernes anterior, 20 de agosto del 2010, cuando sale de la clínica Mater Dei. Había ido a hacerse una consulta con el obstetra. Lagostena la había acompañada. En el camino a su casa, el cual era bastante largo, una larga distancia, ella se estaba mensajeando con una amiga. Esa amiga fue la última que tuvo contacto con ella desde ese momento. Nadie sabía absolutamente nada de lo que pasó con Erika, salvo la pareja de ella, Lagostena. Se allanó la casa donde ellos vivían en Lanús para ver si había algún rastro de Erika. Encontraron una mancha de sangre femenino, pero que estaba tan degradada porque había sido limpiada, que no pudieron saber si en realidad se trataba de ella. También encontraron la chimenea de la casa que había sido prendida cuando en realidad era, si bien era invierno, había una temperatura de alrededor de unos 27 grados, lo cual no era para calentar el ambiente. Y sí, se encontraron fibras de tela que supuestamente pertenecían, o se confirmó luego que pertenecían a prendas de vestir de Erika que él habría quemado en el hogar, o sea, la chimenea de la casa. Sin embargo, él dijo que esto lo había hecho para cocinar o para calentar el ambiente. Recordemos 26 grados. Unos días después se vuelve a allanar la casa, pero en esta oportunidad buscándolo a él, porque nadie sabía dónde estaba. Su padre hizo una denuncia como búsqueda de paradero, porque él le había dejado una nota a su padre diciéndole que se iba. Quizás su padre temiendo por su vida, entre comillas, o quizás algo planeado que ellos tenían, realizó la denuncia para que lo buscaran. En su casa, cuando entraron, encontraron el 08, que es el título de propiedad del auto, con las llaves arriba de la mesa y una nota donde decía a su padre que le dejaba todo eso y que se iba porque no quería hacer el chivo expiatorio y otras cosas más. Luego aparece, unos días después, diciendo que él se había ido a averiguar sobre una información que había recibido por Facebook, donde le decían que ella estaba trabajando en algún burdel, que estaba trabajando en algún local de estos en misiones. Sin embargo, él se había ido del país directamente. ¿Qué es lo que se cree? Que algo estaba por aparecer, que algo estaban por encontrar, o que los policías estaban muy cerca de algo. Por eso él se fue a Paraguay para que no lo pudieran atrapar. Y cuando vio que todo se calmó, volvió. ¿Qué fue lo que hizo él? Dejó su teléfono celular, de esos que funcionaban en el 2010, no eran los smartphones, sino esos teléfonos que solo podían mandar mensajes, etc. Arriba de un puesto de diarios. Les dejo acá una foto de cómo es un puesto de diarios. Acá en Argentina, calculo que en otros países serán similares para que ustedes puedan ver. Él lo dejó ahí arriba en ese techo para que creyeran que él estaba cerca de la zona de su casa, porque lo dejó muy cerca de su casa. Pero luego les dijo a los policías dónde lo había estado. O sea, quiso engañar a los investigadores diciendo que él estaba aún en Buenos Aires y ya estaba en Paraguay. Y las palabras de Esther sobre esto dijo que el Agostena, que no era un hombre violento, sino que todo lo contrario. Que es muy manso y muy pensante. Y que lo de él pasaba por una manipulación emocional. Así como estaba manipulando a Erika continuamente, como los manipuló a ellos, haciéndole creer que ellos querían formar una familia para poder alejar a Erika de todos sus hermanos, de sus padres. Él estaba en este momento tratando de hacer lo mismo con el público. Porque él jamás se dedicó a buscar a Erika en ningún lado. De hecho, habló solamente en un programa de televisión donde no tuvo reacción alguna sobre su cara sin nada. No le preocupaba a su mujer y menos su embarazo. Cuando él era una persona que estaba completamente, como les dije, pendiente de la vida de Erika segundo a segundo. Y ojalá sea algo voluntario y tal vez si es involuntario, sea algo que se termine. ¿Por qué habían peleado a Daniel? No fue ni una discusión sobre que estuviera en juego ni el embarazo, ni la continuidad de la pareja, ni nada por el estilo. ¿Qué significaba que decía para vos? Y el amor de mi vida, mi socia para la familia, la mamá de mi futuro nene, mucho. Un mes más tarde, en octubre, se comienzan a conocer los antecedentes que tenía él con parejas anteriores. Él era completamente violento justamente cuando sus mujeres estaban embarazadas. Las golpeaba. Justamente les golpeaba el abdomen. Una de ellas tuvo cuatro pérdidas de embarazo debido a estos malos tratos. A otra la quiso estrangular. Es decir, tuvo varios antecedentes. Sin embargo, creo que ninguna le realizó una denuncia. Solo una de ellas que le pidió una orden de alejamiento para ella y para su hijo. Hijo que tenía en común con la agostera. Con esta mujer tuvo un hijo que para el momento de los hechos tenía 20 años. El cual no podía ver justamente por esa orden judicial. Él en un fotolog, algo que se usaba en ese momento, pollo de mi huevo, 24 horas por día en el infierno por no tenerte. Así nombra y menciona estar por no tener cerca a su hijo. En el mes de octubre también se realizan varias excavaciones. Se buscaba a una persona, quizás NN, que haya sido enterrada. Y en realidad era Erika o que también se haya enterrado con algún otro cuerpo. ¿Por qué focalizaban las búsquedas en el cementerio? Porque la familia de la Agostena, que nada, el padre de él, tenía un local. En ese local funcionaba una casa velatoria. Una casa velatoria, mortuoria, no sé cómo le llamen en sus países. Y se creía que él podía haber hecho desaparecer el cuerpo de Erika de esta forma. Quemándolo, haciendo desaparecer directamente cualquier rastro sobre ella. Es por eso que se estaban revisando los crematorios del cementerio de Lanús. Y todo lo que tenía que ver con los negocios de la familia de la Agostena. También se la buscó en el Riachuelo, que es el Río de la Plata. Pero que es un lugar donde está bastante contaminado debido a los barcos que se encuentran ahí. También se pensó que podía llegar a ser una mujer que habían encontrado en la estación del tren de caseros para la fecha de agosto. Que tenía algunas de las características físicas de Erika. Sin embargo, esto también fue descartado. Se buscó de esta forma y de muchísimas otras formas más a Erika. Y en ningún momento estaba dando resultado. No podían encontrarla. Todos los indicios daban que él tenía algo que ver con la desaparición de su esposa. La buscaban y la buscaban sin vida. ¿Por qué? Porque él estaba actuando de una manera muy extraña. Y tenía muchas contradicciones sobre todas las cosas que él decía. También los investigadores pudieron averiguar que en uno de los teléfonos del círculo familiar de la Agostena, de uno de sus familiares, estaban siendo ubicada la antena cerca de la costanera sur. Esa llamada, dicen que duró 55 minutos, en la noche en que se cree que desapareció Erika realmente, del 20 de agosto a la madrugada del 21. La persona con la que él estuvo realizando llamadas que pertenecía a su familia, es identificado como Brian Aníbal Paul Lang, un sobrino de él con el que él directamente no tenía trato. Sin embargo, esa noche estuvieron hablando durante mucho tiempo y en seis oportunidades distintas, entre las 11 y 45 de la noche hasta las 5 de la mañana. Un periodo bastante largo. También se pudo averiguar con las investigaciones de que él tenía en realidad otros teléfonos, cuatro teléfonos más. Daniel Lagostena no informó de estas líneas telefónicas a la policía. Uno de esos celulares que él no usaba absolutamente para nada esa noche entró en funcionamiento y esto llamó la atención de los investigadores. Otra de las cosas que pudieron averiguar es que cuando ellos estaban de regreso de la clínica del control médico que habían ido a realizar hasta Lanús, en ese periodo alguien en la casa, desde el teléfono de línea, llamó a una pizzería y recibió esa pizza. Es decir, que ninguno de ellos dos estaban en la casa, que no había nadie más en la casa, pero sí había un tercero. Por lo que creen que todo lo que le habría pasado a Erika estaba preparado. Él tenía ya preparado hacer desaparecer a la madre de su futuro hijo. Es entonces que deciden allanar la casa del sobrino para ver si encuentran alguna prueba, algo que permita sacar de estos indicios y se conviertan justamente en pruebas para poder condenar a la Agostena y a cualquier otro familiar que lo haya ayudado. Porque la complicidad de la familia fue una de las hipótesis que más fuerte tenía en la policía. Justamente por los contactos que él tenía, porque venía de una familia que tenía mucho poder en Lanús, sobre todo gente de la zona y este contacto peligroso, digamos, con el cementerio de Lanús o con personas que hacían cremaciones. Se habla de un antecedente también oscuro en esta familia que había sucedido tiempo atrás, donde Daniel, la Agostena, involucró a sus padres en relación con una pareja anterior. Hacía unos 20 años atrás, supongo que será justamente la que pidió la orden de alejamiento. Porque él se llevó a ese chico, se lo llevó directamente y lo escondió con los padres de él. Y los padres de él negaron a las autoridades que ellos lo tenían. Sin embargo, lo encontraron escondido en la casa. En varias oportunidades se dijo que la Agostena, quien había sido detenido, estaría por quedar en libertad. Sin embargo, se lo negaron. Pero en diciembre del 2012, quedó en libertad por un tema técnico. Ya habían pasado más de dos años. Él fue interrogado por una causa y procesado por otra. Y ese fue el problema, digamos, técnico que hubo, por lo que él quedó en libertad. Y todo lo que había dicho él, que en realidad no había dicho nada, no declaró porque siempre se declaró inocente. Dijo que esto era toda una locura. Que ella seguramente estaba por su voluntad en algún lado. Como era un error en el proceso, se creía que al procesarlo nuevamente, de la manera correcta, iba a quedar detenido. Pero no, quedó libre. Se le había realizado una pericia psicológica que dio horrible. Además de rasgos propios de un psicópata, detectaron hostilidad, agresividad, falta de interés por los demás. Una persona completamente controladora, arrogante. Y podríamos estar toda la noche diciendo un montón de cosas sobre esta persona. Y para el 2016, ya a cinco años de la desaparición de Erika Soriano, Lagostena es detenido nuevamente. Ya para esta altura, él tendría unos 54 años de edad. Y estaba viviendo en la misma casa donde convivía con Erika, ahí en Lanús. Por supuesto que él estaba haciendo ya su vida nuevamente. Estaba con una nueva pareja de 20 años de edad. En este caso se lo detuvo por la causa por la que en realidad se lo tenía que haber procesado, que fue homicidio seguido de aborto en contexto de violencia de género. Y las autoridades y los abogados dijeron que siempre tuvieron pruebas más que suficientes para demostrar que el autor del crimen fue Lagostena. Sin embargo, estas pruebas eran muchos indicios. No podían comprobar absolutamente nada. El cuerpo de Erika seguía sin aparecer. También tenemos que recordar, como nos aclaran siempre, que el cuerpo del delito no es lo mismo que el cuerpo del crimen. No, el cuerpo del delito es otra cosa. Se confunde con el objeto del delito. El objeto del delito justamente es el cadáver. El cuerpo del delito son las circunstancias que rodean al hecho, que acreditan, por ejemplo, la materialidad ilícita y la autoría del, la responsabilidad penal del autor. El 4 de junio del 2018 comienza el juicio oral. Declararon ahí más de 40 testigos, en el cual también declaró Lagostena. Y dijo, lo que vengo sosteniendo desde hace 8 años, soy inocente. La defensa pedía que sea absuelto por el beneficio de la duda, ya que no hay cuerpo del crimen. Sin embargo, la fiscalía y la querella pedían 25 años de prisión para Lagostena. Florencia, como les dije en ese momento, la hija de Erika tenía ya 19 años, 7 años más que los que tenía cuando su mamá desapareció. Y contó que con su mamá tenía muy buena relación, que era una relación de confianza. Pero cuando fueron a vivir a la casa de Daniel, era todo lo contrario, todo cambió. Porque él, quien se quedaba todo el día con la hija de Erika, ya que Erika tenía que trabajar, y en la otra parte de la provincia, digamos, vivían en zona sur y tenían que ir hasta zona norte, él era el que se quedaba con Florencia. Cuando venía Erika a la casa, él le decía algo malo, seguramente, de Florencia, ya que Erika le decía por qué se portaba mal con él, y lo que se cree es que él inventaba cosas malas de la hija de Erika para que Erika se enojara con ella. Florencia esto no lo aguantó y pidió vivir con su padre. Además, también la habían cambiado de barrio, la habían cambiado de escuela, no tenía más a sus compañeros, era una situación muy difícil para ella. Él la convenció a ella diciéndole que en esa casa iba a tener su cuarto propio, que le iba a pintar todo de rosa, que le iba a poner una computadora, que le iba a poner un equipo de música. Imagínense, a los 11 años, la emoción que eso le causaba a Florencia. Y en cambio a Erika, quien no quería irse a vivir con él aún, aprovechó a hablar con la madre, con Esther, diciéndole que ellos querían formar una familia, que estaban buscando un hijo, pero que había un problema. Erika no quería dejar sola a Esther. Es decir, no te quiere dejar sola, fueron sus palabras. Pidiéndole, digamos, de alguna manera a Esther que hablara con su hija, de que no había ningún problema en que ella se fuera. Así fue como Erika y Flor se fueron a vivir a la casa de Lanús. ¿Cuál fue el móvil o el motivo por el que este hombre cometió este hecho? Sabemos que no hay justificación alguna para esto. averiguar que Erika se iba a ir, que Erika lo iba a dejar. ¿Por qué? Se piensa que él pudo averiguar que ella estuvo investigando en las inmobiliarias, porque le revisaba el teléfono, la revisaba la computadora, revisaba todo. Entonces, en algún momento, él habrá visto que ella se estaba por ir. Esto es lo que los investigadores creen que fue lo que pasó. O al menos qué pasó por su cabeza para hacerla a ella desaparecer. Y también saben que Erika no salió de su casa esa noche y que él tuvo prácticamente 17 horas para hacerla desaparecer. Ellos llegaron a su casa alrededor de las 23 horas. 23.45 comenzaron los llamados entre él y un sobrino. Él habla con la familia recién a las 3 de la mañana del día siguiente, luego de haber estado toda la noche despierto, porque a las 5 de la mañana se detectó una llamada con este sobrino también. Otra de las cosas que se pudieron probar en esta investigación fue que en el crematorio del cementerio de Lanús sonaron las alarmas la misma noche en que desapareció Erika. O en que se dejó de verla, digamos, en la madrugada del 21 de agosto. Hay pruebas, o creen fehacientemente, de que este fue lamentablemente el destino que tuvo el cuerpo de Erika. Se habló también de una testigo, una testigo protegida, que habría visto cómo él golpeaba a Erika. Ella se cae y golpea contra un mueble y ahí es donde empieza, luego de que ella pierde la vida, a tratar de esconderla. Sin embargo, sobre este testigo nunca se dijo nada, nunca se habló mucho más allá de que este dato haya sido cierto o no. Porque estamos hablando de que esto había sido prácticamente planeado. Habló también un testigo y este dato es sumamente importante. Leonardo de Simone es la persona que le alquilaba el local, el local que utilizaba como sala velatoria al padre de la Agostina. Esta persona tiene varias llamadas y hay escuchas telefónicas con la familia de él y con él mismo donde él dice que puede llegar a hacer cualquier cosa, lo que él quiera dentro del cementerio, hacer pasar a una persona por otra, declarar una muerte violenta por una muerte natural, etc. A esta persona no se sabe si seguió la investigación y se lo investigó, pero sí se hablaba de una mafia en el cementerio. Esta persona justamente es la que alquilaba ese local. Él debía el fondo de comercio al padre de la Agostina, sin embargo, en la actualidad este hombre es dueño de la casa de Lanús donde se cree le quitaron la vida a la Agostina. Él pasó de tener una deuda con la familia de la Agostina a que ellos le debieran a él. ¿Por qué le debían? Seguramente por su silencio o por qué hizo desaparecer el cuerpo. Es entonces con esta sumatoria de indicios que algunas fueron parte de pruebas porque había muchas llamadas telefónicas. El tribunal entonces encontró culpable a la Agostina. Le condenan a 25 años de prisión. En este momento se encuentra en el penal de Olmos. Sí apelando una y otra vez la sentencia. Él cree que en algún momento se anulará todo esto porque dice su abogado que lo condenaron sin tener una prueba. En realidad lo que dice que lo condenaron sin que aparezca el cuerpo de Erika sin poder haber demostrado que Erika murió. No hubo actividad alguna luego de que Erika llegó a su casa esa noche. Ella estaba siempre conectada con su familia. Eran muy unidos y no hay absolutamente nada de ella. No se conoce si en ningún lugar tuvo a su hijo o no. No tiene documentos. No tiene nada. Es clarísimo que fue una desaparición forzada. El 13 de mayo del 2020 la sentencia queda firme. Es decir, la Agostina pasará 25 años en prisión. En el 2022 se conoce que él está cursando una tecnicatura en industria textil que tiene muy buena relación con otros presos. Y además este sujeto se le dio por escribir un libro. Un libro. La editorial cuando se dio cuenta de que el autor real del libro era él, decidió darlo de baja. Aunque creo que en un primer momento él lo publicó con su nombre. Comenzó a venderlo en Mercado Libre. Luego lo encontraron publicado con otro nombre y volvieron a poder bloquearlo antes de que se pudiera vender. También hay una cuenta de YouTube con la que di buscando material para hacerles este caso donde hay un solo suscriptor que es obviamente él. Pero hay un video donde él supuestamente está hablando la familia y muchos amigos o vaya a saber quiénes eran. Pidiendo por la libertad de él diciendo que está preso sin pruebas como que él es una persona inocente. Lo más raro que si ven ese video que les menciono pareciera que toda esta gente en realidad ni siquiera lo conocen. Parece gente agarrada al azar random como que no parecen ni familiares ni amigos realmente de él. Si ven el video les va a dar esa sensación. Volviendo al libro él se define en ese libro como una víctima de una privación ilegítima de la libertad. En el contenido la madre de Erika lo leyó. Dice que lo único que hace es contradecir todo lo que se investigó. Hablar puramente y exclusivamente de su inocencia. No habla de Erika en el sentido de extrañar a su mujer con la que estaba pegado todo el día y no dejaba ni a sol ni a sombra. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Este hombre está preso y lo estará por 25 años más. Así esperemos que sea. El cuerpo de Erika no aparece y su madre tiene un profundo dolor porque saben que de la boca de él jamás va a salir la verdad. Pero sí se sabe que hay muchas personas que también participaron de esto que podrían llegar a quebrarse algún día y decir qué es lo que saben. Pero eso sería admitir cierta culpa que quizás no los deje responder a esa necesidad de esa verdad que necesita la familia. A mí igualmente me parece terrible que esta persona pueda llegar a tener un canal de YouTube que pueda escribir un libro que pueda llegar a estar en contacto con la gente de afuera como absolutamente nada. Aunque no lo crean también hizo un grupo de Facebook defendiéndose. Se comparten en repetidas ocasiones capturas de pantalla con supuestas conversaciones que mantuvo él con Erika semanas antes de su desaparición obviamente todas las que lo favorecerían a él. A 12 años Esther este año 2022 pidió que se siga investigando lo que pasó con Erika. Ella necesita saber qué fue lo que pasó. Este caso fue muy importante en Argentina fue muy sonado durante todos estos años y si hay algo que creo que tiene la sensación todo el mundo es que Erika no está con vida y que él no hay duda de que fue el responsable y hay muchos casos ya que están siendo condenados sin que haya aparecido el cuerpo y eso está bien siempre y cuando hayan pruebas o muchos indicios como en este caso que determinen su culpabilidad. ¿Por qué? Porque si una persona entonces sabe esconder bien un cuerpo o nunca más aparece tenemos muchos de estos hombres dando vueltas libres por ahí y muchas personas desaparecidas. ¿Por qué? Simplemente porque lo supieron esconder. A mí me parece perfecto que teniendo pruebas suficientes sean condenados o declarados culpables. Me gustaría saber también mucho qué es lo que piensan ustedes y nada más por este caso sé que es muchísima la información que les di espero que les haya sido de interés me voy a despedir de todos ustedes pero no sin antes decirle de todo corazón que se cuiden muchísimo que cuiden a los suyos que los disfruten mucho eso fue lo que estuve haciendo durante todo este tiempo que estuve ausente disfrutando de mi familia en los cumpleaños en las reuniones lo cual me ha dejado un poco ausente de los casos les pido mil disculpas por eso muchísimas gracias a todos nosotros nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo cuídense muchísimo me voy a callar la boca chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!